A los dientes del Brindis, vamos a los micrófonos con nuestra amiga Giselle y sus papás. ¡Adelante! Hola a todos. Hola a todos. A ver el papá y la mamá. Gracias a todos por haber venido, por haber venido. Gracias a Dios que nos ha dado otro año en la junca, de vida y de salud. Y entre todos, muchas gracias a todos por haber venido, por acompañarnos en este día en la estación para nosotros. Y espero que se la pasen bien y disfruten la noche. Gracias. Gracias. Gracias a todos por estar aquí con nosotros. Sé que son tiempos difíciles, pero de verdad de corazón les agradecemos que hoy pudieron presentarse aquí con nosotros. Y les agradezco a todos, también a ustedes, por habernos ayudado, ofrecidos de ayudar. Ahora eso significa mucho para mí, igual que en el proceso para militar. Y quiero agradecerles a todos y a todos y espero que les quiten la gente. Ahora sí, vamos todos a brindar por nuestra amiga Yissel. Como le dijo mamá, son tiempos difíciles, pero de verdad es una bendición de tenerlos a todos ustedes aquí. Y esperemos en Dios, primeramente, que nos bendiga. Así como llegamos, buenos y sanos, así llegamos a casa, buenos y sanos. Ahora sí, vamos a hacer esa copa hacia arriba y vamos a pedir un deseo para nuestra amiga Yissel. Y entre más le mande esa copa hacia arriba, ese deseo se le va a hacer realidad. Esa copa hacia abajo, al centro y sanos. Que Dios, en esta nueva etapa de tu vida, te regale mucha salud, mucho amor, mucha felicidad y muchos años llenos de cosas buenas para ti Yissel. ¡Felicidades! Y ahí está un aplauso fuerte para ella que se escuche. ¡Felicidades! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Dreciendo! ¡A hare y mur уб�a! ¡A hare un horizonte! ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 ¡Y voy! ¡Suscríbete! ¡Para! Felicidades . Felicidades . que siga cumpliendo muchísimos años más, divierte, disfruta tu fiesta hasta el final de los finales y también a todos los invitados para que se queden con nosotros el que quiera ser mi amigo es como tener tener una silla muy cabal y las patas para correr que siguen viviendo saliendo lámidos ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 y 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